Los vídeos que os he pasado también, en los que se pueden ver cómo torturan a un ciudadano de origen asiático, esos vídeos obedecen a una... se los pasaban entre ellos, son grabados también por ellos y fueron difundidos también por ellos, un poco como llamada a navegantes para decir, oye, no toquéis esta droga que es nuestra, ni imponer un poco disciplina y un poco de miedo entre los integrantes de la organización, y obedecen a una persona, a un miembro de la organización, al que responsabilizan bien de la pérdida, bien del robo de una cantidad de marihuana. Tenemos constancia de que se han enviado más de 800 kilos de marihuana lista para el consumo. 800 kilos en un momento dado, si lo comparamos o a alguien se le pasa por la cabeza compararlo con los envíos de hachís, digamos una cantidad más bien modesta. Sin embargo, imaginaros el volumen que ocupa, 800 kilos de una planta y además, cuando ya además está desecada y lista para el consumo, envasada al vacío. Nosotros aquí en España hemos detenido a 11 personas, 11 detenidos. Hay que tener en cuenta que además estaban armados y no precisamente con el tipo de arma que muchas veces nos encontramos en organizaciones. Hablamos de una pistola de la marca Glock, municionada y lista para ser utilizada. Es un arma de la que puede llevar cualquier miembro de las fuerzas de seguridad o incluso casi por encima. Se han incautado 27 kilos, en torno a 30 kilos de marihuana empaquetada en lista para ser enviada y dos plantaciones al completo. Además de aproximadamente unos 30.000 euros en efectivo dentro de los cinco registros domiciliarios que se realizaron. Las imágenes son bastante expeditivas y si eso lo realizaban con una persona de su entorno, pues para otras personas, imaginaros. Gracias. 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 Gracias.